Flambo House of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío La Z y la L Dime que te pasó No puedes olvidarme Cuando antes te domina Llamas insistentemente Si quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Era como tu mente Maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No, no más velea Si no le contesto No se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No, no más velea Ella, 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 ella Ella me dijo ayer Quédame y nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino Si quieres Mírala hoy llamando Jocándome la caliente Adelante hasta hacer No se le esté Sertando pa' que me la lleve Se le piseo Tengo un lío feo Yo me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el bebeo Tengo un cervión feo Que con otra me veo Ei, ei 例é Como se siente, maquinea Maquinea Como se siente, maquinea Ahora me estás buscando Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que la hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy mujer, no quiero más pelea, no quiero más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que la hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás, que nadie como yo, baby, te iba a tratar, yo estaba seguro que tú estabas equivocado, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 si quieren probar, dale prueba, si no vale la pena, mejor ya se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas con puestos de novela, tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías lo querían otras cosas. Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo, por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo, no, por eso. Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que la hacía, ella, ella, ella. Ella, como tu mente maquinea, cuando ves la mía, estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que la hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, No es lo que la hacía, no, no, no más pelea. La tortura, la verdad, ella, 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 yo, 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 yo. Durán,urities, hay que actualizarlo.